Primero, agradecerles a todos por estar y a los organizadores del encuentro por armar esta mesa, que creo que se sale un poco del libreto usual de los encuentros, pero es un tema bien relevante para todos los participantes y para la sociedad en general. Mi idea acá era contarles un poco de un proyecto que tiene un año y medio más o menos de vida, y unos seis meses de ser público, que es un proyecto personal, digamos, que lo que busca hacer básicamente es facilitarnos a todos a acceder a estadísticas económicas de Uruguay de manera rápida, ágil, ordenada, flexible, en fin. Así que voy a tratar de ir lo más rápido que pueda, pero que quede claro. Entonces, ¿qué es? Básicamente es un paquete de Python, que es un lenguaje de programación, que es de código abierto, es decir, que todo el código que lo compone es público, auditable, se le puede contribuir incluso, terceros pueden contribuir, para descargar y estandarizar estadísticas económicas de Uruguay. Casi siempre digo porque aprovecho para anunciar que estoy en el proceso, bueno, en realidad ya están agregadas estadísticas regionales, internacionales, que a mi juicio son relevantes a la hora de ver la economía uruguaya, cosas de Argentina, de Brasil, de las economías más grandes del mundo, en fin, las cosas básicas. Hoy en día, Econ UI tiene dos versiones, digamos, con quizás dos públicos objetivos claros, la versión que yo considero la principal, o el core del proyecto, que es la versión programática, digamos, en la que hay que escribir un poco de código, y la versión gráfica, que es la que creo que es la que conoce más gente, que es una página web, que está en Econ.ui, que básicamente con botones y listas desplegables uno puede visualizar en gráficos todos los datasets que están disponibles. Un poco, estas son dos screenshots de cómo se ve cada una de ellas, una es tres líneas de código de cómo sería para bajar, por ejemplo, el IPC, y lo otro es un screenshot de la página web, solo a modo de, para los que no lo conocen. La pregunta que se podrían hacer es, ¿por qué usarías la versión programática, que es mucho más complicada que entrar a la página web y sacar los datos? Bueno, es más flexible, es más rápida, y es integrable con otro flujo de trabajo que de repente hablo un poquito de eso si me da el tiempo después. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué me tomé la decisión de arrancar con esto? En Uruguay tenemos, y están representados en esta mesa, los dos grandes proveedores de estadísticas económicas, son el INE y el Banco Central, que tienen sus, como todos los institutos de estadística y Banco Central del mundo, tienen cada uno su forma de presentar las cosas, que no necesariamente son las mismas, no conozco ningún país en el que el Instituto de Estadística y el Banco Central tengan como un criterio único para presentar los datos. Entonces, eso hay que, lo que nos pasa a todos cuando tenemos que usar datos de cada uno es que terminamos estandarizándolos, como nos gusta a nosotros, a mano. Después, las planillas donde están presentados los datos, a veces tienen datos puntuales que son útiles para determinado público objetivo, y ahora voy a mostrar solo dos ejemplos, y comentarios, notas, en fin. Entonces, esto es simplemente para mostrar un screenshot de lo que es la planilla del IPC del INE y de las exportaciones del Banco Central, que tienen ya a la vista cosas bastante distintas, las del INE es vertical, la del Banco Central va hacia la derecha, o sea, digamos, el tiempo. Cada una presenta, ahí marco con rojo, datos en particular, más allá de lo que a priori uno capaz que quisiera, que es tanto el IPC, como las exportaciones por tipo de producto, y no tanto las variaciones, las ponderaciones, en fin. Entonces, todo ese, hay un trabajo ahí para, digamos, no quiero decir limpiar, porque es información relevante para cierto público, pero para quedarse solo con el dato en sí. Después hay, en algunos casos hay dificultad para acceder de manera fluida a algunos datos, o para construir series largas de tiempo, y de eso hay de todo, pero hay datos que, por ejemplo, se presentan diarios, pero por mes, entonces cada archivo es un mes, y hay que bajarlo, empalmarlo, eso lleva mucho tiempo, y es muy fácil cometer errores. A veces hay demasiada información, y lo pongo entre comillas porque lo que cada uno considera demasiado depende de lo que necesita, pero no es usual, no sé, por dar un ejemplo, y espero no ofender a nadie, cuando uno baja los datos de resultados fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas, están los resultados de todas las empresas públicas, de las más grandes y de las más pequeñas, y no me sorprendería que en un gran porcentaje de los que usan esos datos nunca usen los datos de resultados fiscales de AFE o del correo. Entonces, a veces hay necesidad de un poco de vuelta, enfocarse en ciertas cosas, y otras cosas dejarla de lado. Después, en algunos pocos casos, por suerte, porque Uruguay tiene un muy buen nivel, disponibilidad, calidad de cómo se presentan los datos, pero hay algunos casos de datos contenidos en PDF, y lo cual es una complicación, datos en archivos comprimidos, que no es un problema mayor, pero es un paso adicional a la hora de hacer el análisis. En general, la idea es que no existe, en Uruguay, aún, un repositorio central de datos económicos, completo y con una lógica única. Economía no lo es todavía, pero tiene un poco ese norte. Entonces, muy rápidamente, ¿qué es lo que hace? Entra automáticamente, por supuesto, a las páginas web de los sitios, descarga las planillas, como les decía, fundamentalmente fuentes nacionales, algunas internacionales. Las manipula para dejarlas todas en el mismo formato, es decir, cada fila es una observación, cada columna es un indicador. No hay notas, no hay comentarios al margen, nada más. En algunos casos, se hacen cálculos, eso está todo, por supuesto, detallado, pero a veces, para calcular algunas cosas, hay que, de repente, combinar planillas, entonces, eso implica, a veces, algún trabajo adicional. Se agregan metadatos, que tiene que ver con, por ejemplo, en qué unidad está, en qué moneda está, si tiene un ajuste estacional, ese tipo de cosas. Y después, lo que permite, es hacer transformaciones, o sea, no solo te permite bajar los datos como vienen de la fuente, sino bajarte el resultado fiscal, calcularlo en dólares, en porcentaje de PIB, o acumularlo en 12 meses, o como te parezca. Entonces, ¿qué es lo que, hoy en día, considero que son las fortalezas, de este proyecto? Es rápido, ordenado, a la hora de procesar, de bajar y procesar los datos, las transformaciones son flexibles, o sea que, si quiero cambiarle la frecuencia, para hacerlo a ver algo anual, lo puedo dar, la suma de los perigos, el primer de los perigos, o solo el end of period, eso está toda elección del usuario, interactúa con bases de datos relacionales, para el que los usa, tipo SQL, y quiere tener una base bien ordenada, ya está previsto, puede potencialmente funcionar offline, en el sentido que, si los datos ya están bajados, las transformaciones se pueden hacer dentro del sistema, sin necesidad de bajar todo de vuelta, hay una cantidad, variedad de datos muy razonable, a la fecha hay 54 datasets distintos, cada uno con una cantidad de indicadores, que la última que me fijé, eran mil y pico, hoy en día no sé, y como es de código abierto, es auditable, mejorable y expandible, por cualquiera, que si tengo tiempo, voy a hablar un poquito de eso, Francisco, por favor, si me estoy pasando, avísame. Cosas que no hace tan bien, o que, por ahora no hace tan bien, depende de que la fuente, esté activa, o sea online, eso es imposible deludir, en el sentido que, si uno va a buscar el IPC al INE, y la página del INE, está circunstancialmente caída, no hay vuelta que darlo. Después, no responde bien a cambios en planillas, eso es algo que nosotros, como personas, cuando nos bajamos una planilla, podemos reaccionar rápidamente, si cambió, pero una máquina, que está programada de cierta manera, quizás no tanto. Alguna cosa menor, que no permite el versionado de datos, que eso creo que, todavía no es un problema grande, pero básicamente, no permite tener varias versiones del mismo dataset, para auditarlo en el tiempo. Algunos indicadores, tienen dependencias externas, que el usuario tiene que tener instaladas, en la versión programática, la versión web, no, está todo como, ya empaquetado. Pero son unos pocos, nada más. Después, expandirlo, es más engorroso, que simplemente ir a descargar un dato, esto es una obviedad, pero es importante, a la hora de, si hay que, si uno se propone agregar datos, al sistema, a la economía, porque quiere contribuir con el proyecto, en fin, se va a encontrar que le va a llevar un poquito más de tiempo, que bajarlo manualmente, y procesarlo en Excel, como lo hace usualmente. Eso es parte del juego de automatizarlo, digamos. Y lo último, es que mi criterio puede no gustarte, que eso, lo podemos, lo podemos discutir, pero, hay ciertas decisiones, por ejemplo, en esto que mencionaba, de los resultados fiscales, de las empresas públicas, que pueden no ser, no ajustarse a tu perfil de interés de datos, que, que bueno, es una realidad, que, pero no es un tema cerrado, por lo que les decía, es un proyecto que está abierto a contribuciones. En casos de uso, muy rápido, no quiero perder el tiempo, pero dependiendo de qué tanto uso se le quiera dar, qué versión del proyecto quiere usar, si de repente es consultarse en un dato, con la web va a ser suficiente, pero si ya quiere tener una base de datos, dentro del, en el sistema de cada uno, actualizada, siempre, saber que siempre que se va a buscar, el archivo, este, al sistema, que ya está actualizado, pues se encargó, se encargó, este, economy, bueno, ahí hay que usarlo, este, programáticamente, en el medio, hay un montón de combinaciones, este, pero eso es un poco, dependiendo del uso, y la intensidad que se le quiera dar, que se necesite, cuál, cuál versión se va a usar, y después, finalmente, no sé si me va a dar el tiempo, para mostrarles una pequeñísima manera, creo que no, pero, como, para mí es muy importante, el tema de que el proyecto es de código abierto, porque, es muy, es, es transparente, y, hay el potencial, para que crezca, más allá de lo que puede hacer una persona, la pregunta es, ¿por qué la gente contribuiría? son varias razones, por ejemplo, porque quiere que esté incluido en el sistema, algún dataset que necesita, que hoy en día no está, y le sirve que esté en el flujo de trabajo del proyecto, porque le habilita, por ejemplo, a tener transformaciones ya incluidas, en fin, esa es una razón, porque, hay indicadores que se estiman, por ejemplo, no sé, lo que tiene que ver con, inflación subyacente, transable, no transable, todo eso está estimado, está calculado, no son datos que provean las fuentes nacionales, de repente, este, algún usuario dice, yo considero que esto se debería calcular de otra manera, y bueno, puede, este, sugerirlo. Eh, nuevas transformaciones que se puedan hacer, por ejemplo, calcular cosas en per cápita, hoy en día no, no está previsto, podría ser una, un próximo trabajo que alguien quiera encarar, eh, hay gente que sabe mucho de paralelización de código, por ejemplo, ese tipo de cosas, que puede hacerlo más rápido de lo que es, creo que es razonablemente rápido, algunas cosas demoran un poquito más, en general, porque es un proyecto que es, que te sirve, porque es gratuito, porque es abierto, y, y querés sumar. Eh, y eso es un poco un todo, en lo más rápido que pude decirlo, bueno, aprovecho de decir una cosa, que me olvidé de decir, que por supuesto que nada de esto podría existir, sin el trabajo que hacen, este, antes, eh, el Instituto de Estadística, el Banco Central, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, varios organismos que, que se encargan de esto, de calcular, de, de relevar la información, sin, sí, por supuesto que sin eso sería imposible, este, me había olvidado decirlo, es algo bien relevante, y, por supuesto que, es, creo que es lo importante de todo esto. Bueno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía,